A mis hijos, y vuelvo a repetir frases y episodios porque el espejo aún me devuelve los años transcurridos en pequeñas casas ya borrosas, en aromas a comidas recién cocidas, en habitaciones largas donde jugaba la infancia y se encendía un piano, y vuelvo a repetir frases y episodios aunque a veces fastidio quizás recordando lo que ya fue tantas veces recordado, porque en silencio cuando la tarde se estira ilimitada, sigo para no morirme de olvidos llevando a cada uno de la mano por temor a que se pierdan, y aunque ya no suceda, para vencer el tiempo les recuerdo el camino y vuelvo a repetir frases y episodios, y vuelvo Aún rondan por la casa los cuadernos, las gastadas lapiceras, el libro que te ayudó a vencer con sus leyendas la soledad que nace en el tiempo de la adolescencia, y los primeros amigos Aún la casa recuerda tu figura alta, subir y bajar las escaleras de la vida demasiado joven Hoy vuelvo a las tazas que quedaron esperándote para el desayuno, y la mesa sueña tus vueltas y tus despedidas Sé que voy a aprender a verte con más lentitud y menos nostalgia, pero ahora estoy llorando Esto de pasar irremediablemente por las mismas esquinas, besando con los ojos los mismos pálidos rosales Esto de pasar siempre pasando, dejando atrás restos del barrio Se me hace una mínima sonrisa y una lágrima urgente Entonces, una porción de vida, siento que se resbala entre mis manos Asisto al milagro de la vida y me rodeo de las continuas voces Para herir los pasos del silencio Busco la mano del sol, huyo de la nieve Contemplo la lluvia como a una perpetua compañera Me detengo en un puerto imaginario Donde parten los barcos que se alejan ¡Qué tristeza los barcos que se alejan! Pero marca a las tres el escandaloso reloj de la profunda noche Regreso tímidamente a los espejos Para buscar en un gesto íntimo Una sonrisa leve Una lágrima huérfana Beatriz Arias Poeta amiga contemporánea Buenos Aires